En esta oportunidad, Dios le bendiga, mis hermanos y amigos. Qué honor, qué privilegio poder saludarles en esta oportunidad. Aquí estamos en Guatemala, trabajando, tratando de hacer la voluntad de Dios cada día. En esta oportunidad quisiera saludarles y desearles muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. A todos los que están conectados y se van conectando diariamente, quiero darles la bienvenida en esta oportunidad y decirles que qué bueno es estar con el Señor, ¿verdad? No hay cosa más maravillosa que estar en las manos del Señor. Bueno, hay un salmo muy especial que dice Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El habitar los hermanos juntos en armonía significa que debe de haber coinonía, hermandad, debe de haber unidad dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Y qué más decirlo, con los hijos de Dios debe de haber unidad en lo que es la iglesia. Así que quiero saludarles a todos ustedes, mis hermanos y amigos en esta oportunidad, ¿verdad? Y espero que se encuentren, que se encuentren bien, de salud, que se encuentren gozando de ricas y abundantes bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el deseo que hoy tengo para ustedes, compartir un mensaje de la palabra del Señor para desearles el mejor de los días. ¿Están conectados? Vamos a ver, ¿cuántos? Sí, bueno, así que eso es lo que el Señor dice en su palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Debe de haber unidad en la iglesia. Debe de haber unidad en la familia. Debe de haber unidad también con amigos, con los amigos. En la iglesia debe de haber lo mejor que se puede para que se cumpla la palabra del Señor. Que dice nuestro Señor Jesucristo, le doy orando al Padre. Le ora y le dice, Padre, te pido que así como tú y yo somos uno, así que también ellos sean uno en tu nombre, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿dónde se inicia o se refleja la unidad de la iglesia, la unidad de los hijos de Dios? Cuando somos uno, el dolor del uno es del otro, y el dolor del otro es del otro. Y más como pastores, creo que debemos de estar unidos. ¿Verdad? Solícitos, dice Efesios, el libro de Efesios. Solícitos en guardar la unidad de la fe en el espíritu. Entonces, cuando decimos que vamos a guardar la unidad de la fe en el espíritu, quiere decir que va a haber una unidad especial. Tanto como siervos del Señor, como hijos de Dios, como amigos, como hermanos. Entonces, va a haber unidad dentro de todos. Así que, hoy quiero compartir este pensamiento con ustedes, desde aquí de el bello país de Guatemala, y decirles que en toda Latinoamérica, Dios está haciendo cosas maravillosas. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo está llegando hasta los últimos rincones del mundo. Y eso es importante, importante entender que las profecías de la palabra del Señor se van cumpliendo cada día. Cada día que pasa, la palabra no queda sin efecto. La palabra tiene un efecto maravilloso, un efecto poderoso en nuestras vidas, en el hogar, en la familia, en el creyente, aún con los amigos, con los incrédulos, a veces con las personas que no son muy allegadas al evangelio. También el mensaje de nuestro Señor Jesucristo está llegando. Hoy vemos que en El Salvador, Dios está haciendo, pues, como dicen, una limpieza, y luego oportunidades para poder levantar iglesias, poder llegar más cerca con el evangelio. Muchos pandilleros se están convirtiendo a los pies de Cristo. También personas de la alta sociedad, millonarios, multimillonarios, empresarios, hombres de negocio, presidentes, congresistas, diputados, legisladores, están acercándose al evangelio, acercándose a los caminos del Señor, porque el ser humano a la larga llega a entender que todo proviene de Dios, todo ha sido creado por Dios, todo ha sido diseñado por Dios, y Dios tiene un plan muy grande y muy maravilloso para toda la humanidad. Y algo que he podido entender es de que aún los científicos, ellos están convencidos de que sin Jesucristo o sin el Dios que hizo todo, que creó todo, el orden cósmico, el orden de la Tierra, del sistema solar, el orden que existe en la naturaleza, en el agua, en el aire, en el sol, en la Tierra, todo lo que existe, todo lo, el, el increíble mecanismo con el cual se mueven todos los animales, que cada animal tiene su propio, su propio lenguaje, su propio idioma, su propia forma de comunicarse con los demás animales, aún ellos han sido diseñados y creados por una mente superior, por alguien que realmente tiene algo más grande que todos nosotros juntos, y ese se llama Dios. Y es increíble porque cuando se ponen a examinar los geólogos o los arqueólogos, los científicos, los matemáticos, los filósofos de este tiempo, se ponen a examinar el universo y todo lo que está pasando, se han dado cuenta que realmente tiene que haber alguien que está en control de todo. Según los científicos, dicen que el universo se va estirando, se va alargando más, porque aún sigue en expansión. Escucha esto, lo que ellos dicen, que el universo va en expansión, se va expandiendo cada día más y más, pero va a llegar un día que esa, ese movimiento elástico que el universo está teniendo va a tener un tope y creen ellos que dentro de cien o más millones de años, el sol se va a apagar, el mundo como lo conocemos va a cambiar. Ellos han visto las cosas a una larga distancia con los enormes aparatos que tienen. Lo que quiero decirte es que como pastor no podemos ignorar el avance de la ciencia, el avance de la tecnología, el avance de las grandes superpotencias, el avance de la economía mundial, etc. No podemos ignorar que estamos viviendo en un mundo polarizado, netamente polarizado por los gobiernos, ¿verdad? Y entonces no podemos ignorar de que estamos viviendo en los tiempos finales, estamos viviendo en los tiempos en los que Dios está haciendo cumplir su palabra en la tierra, en el universo, en el mundo, Dios está haciendo cumplir su palabra. Entonces, porque hay muchas cosas que mucha gente no conoce de nuestro Señor Jesucristo, que aparte de nuestro Señor Jesucristo ser salvador del mundo, también fue el profeta que profetizó todo, más que Mustradamus, más que los demás astrónomos o astrólogos, más de los que han acertado sobre los acontecimientos que han pasado a nivel mundial, nuestro Señor Jesucristo es el más grande de todos los profetas, de todas las profecías habidas y por haber, porque el Señor dijo, no pasará ni el cielo ni la tierra, no pasará ni una tilde ni una jota, sin que todo se cumpla, y vemos nosotros que en los libros bíblicos que son 66 libros bíblicos que nosotros conocemos aparte de los 73 libros que tiene la Biblia católica y aparte de otro libro que hay otra Biblia que es de 82 libros aparte de los libros apócrifos nosotros entendemos de que hay cosas que aún no se escribieron y esto lo dijo el apóstol Juan escribiendo en el último renglones de los evangelios o del evangelio según San Juan si se vieran escrito todas las cosas que Jesús hizo no caberían los libros en la tierra de lo que él o de él se habría de escribir eso quiere decir mis hermanos y amigos que hay cosas en el mundo en el universo que nosotros nos vamos a morir nos vamos a ir sin entender a con plenitud lo que ha de suceder y ponemos el libro de segunda o primera perdón primera de Pedro en su capítulo 3 habla acerca de una destrucción que va a ver al final los cielos se enrollarán como un pergamino y los elementos ardiendo serán quemados quiere decir de que realmente Dios como mente superior creador e inventor de todo lo que pasa de todo lo que existe él le puso un final al universo le puso un final al a la creación todo tiene un principio todo tiene un final en esta tierra entonces quiero decir que aún los científicos se han dado cuenta de el tiempo final y no más los pastores evangelistas apóstoles profetas de Dios cantantes músicos y siervos del señor que están trabajando en lo que es la iglesia porque el señor dijo yo estableceré mi iglesia y las fuerzas del Hades o las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella la iglesia de nuestro señor Jesucristo nunca va a dejar de ser nunca va a desaparecer y todo porque hay una palabra profética de parte de de parte de Dios dada por nuestro señor Jesucristo y creo que cada uno se nos ha sido asignado como pastores se nos ha sido asignada una misión quiero recordarte la cita bíblica que mencioné fue mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía esa palabra armonía significa carisma entrega total sinceridad significa convicción significa unidad dentro del cuerpo de Cristo unidad dentro de la dentro de la familia no solamente en un ámbito sino en todos los aspectos mirar cuán bueno sea que la bendición de Dios desciende cuando nosotros creemos y hacemos lo correcto delante de los ojos de Dios habitar es una habitación es como una casa es donde se vive donde se comparte donde podemos descansar entonces el habitar juntos en armonía es muy importante creo que la unidad entre pastores evangelistas siervos del Señor debe ser latente que no nos dividan los concilios que no nos dividan las políticas que no nos divida el ser uno más famoso que el otro que no nos divida el grupo de alabanza o el grupo de líderes diáconos que nos tenga tiene que haber unidad dentro de los pastores dentro de los evangelistas dentro de los siervos del Señor porque nosotros somos el reflejo o debemos por obviamente ser el reflejo de toda la iglesia que haya unidad dentro de nosotros que un músico comparta del conocimiento que tiene con el otro que un cantante comparta del conocimiento es más se debían de establecer escuelas de aprendizaje teológico de aprendizaje musical de aprendizaje como cantar como elevar las siete notas musicales y como poder cantarle mejor a Dios se deberían de establecer iglesia iglesias y escuelas para aprender más de la obra del Señor porque un día de esto yo estaba visitando un cementerio aquí en Guatemala estaba visitando un cementerio y cuando estaba parado frente a una tumba o unas bóvedas este me trae a la memoria o el Señor trajo a la memoria algo especial y me mostró el Señor que allí en el cementerio donde todo es silencio donde nadie hace bulla donde nadie un muerto con otro muerto no platican no se cuentan nada donde descansan las almas o los cuerpos de las almas que han muerto me estaba recordando yo y diciendo en mi mente en mi corazón cuánto conocimiento se ha perdido cuánta cuánto potencial cuánta información cuántas tareas cuántas metas que no se escribieron que no se lograron llevar a cabo están ahí en el cementerio todo porque mis hermanos porque hay personas que lograron culminar la carrera hay personas que lograron llegar a la meta hay personas que lograron llegar a 90 95 100 100 y algo de años pero hay personas que murieron también muy jóvenes murieron de 14 15 20 25 años de 30 años una persona todavía está joven y lograron y murieron sin haber escrito ese libro sin haber grabado esa película sin haber dejado plasmado en la historia lo que había en sus mentes en sus corazones uno una una de las situaciones ha sido tal vez el machismo o la impotencia o la sobrepotencia que muchas personas tienen para liderar o que han venido con pensamientos donde otros han sido rivales y donde han por un pequeño error han perdido la vida entonces nosotros tú y yo tú que estás viendo este video tú que nos estás escuchando esta hora de la mañana o esta hora del día podemos ver podemos entender que tú tienes una misión que cumplir por eso es que el señor dijo que en los últimos tiempos fíjate bien en el libro de Daniel capítulo 12 verso 4 habla sobre que en en los últimos tiempos la ciencia se aumentaría que el conocimiento la información llegaría más rápido más veloz verdad ahora a tu celular llega toda clase de información ahora es muy muy raro que aquí en Guatemala hayan frijolitos o hayan este celulares pequeños que no tienen mucha capacidad ahora la mayoría que he visto yo los he visto con buenos celulares con buena capacidad de memoria con buena capacidad de información he visto la mayoría de personas con buenos celulares y obviamente hay que invertir verdad entonces pero lo que quiero decir es que la información la palabra del señor se ha de cumplir y se está cumpliendo no importa la situación que el mundo esté viviendo presente hay una unas citas bíblicas que nosotros también hemos leído en el apocalipsis capítulo 4 el verso 6 si no me equivoco y el capítulo 6 del verso 6 en adelante habla acerca de que en los últimos tiempos se pesaría una libra de trigo por un denario y un denario por un trigo y así sucesivamente y que en los últimos tiempos habría muchas muchas enfermedades muchas dolencias había fatiga en lo que es la raza humana también la biblia habla sobre el armagedón que va a poder este no sé quizá va a ser lo final que va a suceder mis hermanos y amigos la biblia es un libro avanzado a nuestro tiempo el libro la biblia se nos adelanta a nuestro conocimiento se nos adelanta a nuestra información a nuestra capacidad y por eso es importante que esta mañana o este día tú puedas reflexionar y entender de que realmente tú y yo tenemos una oportunidad muy grande muy maravillosa de estar en esta tierra de estar viendo el sol cada día cada mañana hay personas que no lo pueden hacer entonces pero tú lo puedes hacer yo lo puedo hacer todos los que estamos con libertad podemos hacerlo verdad podemos alabar a Dios podemos darle gracias a Dios podemos exaltar su nombre sin importar lo que ha de venir en el futuro porque hay muchas personas que están preocupadas por lo que nos ha de deparar el futuro y está bien está bien pero preocúpate más por el presente preocúpate más por tu tiempo de vida que tienes en la tierra y trata de aprovechar al máximo de lo que Dios te ha dado de lo que Dios te faculta tener eso es importante mis hermanos y amigos que nosotros podamos entender que las maravillas de Dios son grandes para nosotros o seguramente tú dirás yo soy pastor yo soy una persona que tengo cosas del pasado rechazo desprecio y tantas cosas que puedes tener del pasado pero yo quiero decirte que el pasado no lo vas a remediar el pasado te va a traer siempre recuerdos de de fracaso de tristeza de dolor de llanto de sufrimiento pero piensa un poco en tu presente sana tus heridas con la sangre de Jesucristo y luego levántate en el nombre de Jesús y empieza a caminar cada día hacia adelante hacia la meta empieza a caminar viendo hacia hacia adelante hacia el horizonte y sin duda yo sé que Dios va a hacer cosas muy maravillosas en tu vida quiero enviar un cordial saludo a todos los hermanos y amigos de allá del norte allá por los Estados Unidos quiero enviarle un cordial saludo y un abrazo a todos mis hermanos y amigos de México a todos mis hermanos de Colombia a mis hermanos también de Centroamérica de Belice quiero enviarles un cordial saludo a todos los que nos siguen por las redes sociales de Perú de Bolivia de Ecuador ¿verdad? algunos otros países donde siempre nos están siguiendo en las redes sociales ya saben les saluda el pastor Hugo Barroquín desde aquí de Guatemala estoy muy contento encantado de estar sirviendo al Señor de tener la oportunidad y la gran bendición de poder comunicarme con ustedes a través de este video este hermoso día esta hermosa mañana esta hermosa hermosa tarde la hora que tú tengas quiero decirte que Dios tiene una oportunidad para todos y una bendición muy grande para nosotros así de que quiero que por favor dejes un comentario ¿verdad? de repente eres alguien que dice pastor Hugo yo necesito oración estoy pasando un momento difícil en la vida y la verdad que necesito oración pues escribe tu oración escribe lo que tu petición nosotros vamos a estar orando por ti vamos a estar clamando al Señor para que Dios sea ayudándote bendiciéndote prosperándote quiero decirte que tengo proyectos aquí en Guatemala también hay unos proyectos muy grandes que necesitamos que se hagan realidad y hemos tenido algunas dificultades pero las dificultades van a pasar van a pasar toda adversidad va a pasar en el nombre de Jesús y vamos a ver días buenos días gloriosos días de bendición para nuestra vida y para la vida de todos aquellos que nos rodean así de que aprende esto de la palabra del Señor de repente te estás congregando a una iglesia vas a una iglesia estás yendo pues a una iglesia pues habla con tu pastor y también dile que hay que buscar la unidad dentro del cuerpo de Cristo porque si no buscamos la unidad dentro de nosotros como hermanos como hijos de Dios este tenemos problemas hay personas que dicen ay pastor yo no yo no hablo con fulano hay pastores que entre ellos están enojados no es no es el mensaje del Señor que nosotros estemos enojados y estemos peleando con nuestro hermano con nuestro prójimo no es el mensaje del Señor no es la la voluntad de Dios dice la Biblia que es agradable y perfecta y la voluntad de Dios no es de que tú y yo estemos distanciados estemos peleando o seamos arrogantes porque quizá tienes una propiedad tienes un título tienes una posición tienes un liderazgo no es la voluntad de Dios de que estés peleando con las personas ve dice la Biblia que no se ponga el sol sobre tu cabeza sobre tu enojo que no se ponga el sol ve reconcíliate con tu hermano hasta para dar la ofrenda dar los diezmos dar tus primicias debes de estar bien con Dios y bien con tus hermanos verdad para poder agradar el corazón de Dios muchas personas dicen ah yo no perdono a fulano ah yo no le hablo a fulano hay personas que entre las mismas iglesias están peleados entre hermanas entre mujeres entre hombres están peleados entre diáconos diaconisas entre los músicos a veces hay disensiones a veces hay pleitos entre los músicos y eso no lo siembra más que el enemigo el diablo Satanás que el Señor lo reprenda él es el que siembra la cizaña en medio del trigo dice la palabra y nosotros tenemos que atar y reprender todo espíritu de división todo espíritu contrario todo espíritu de rencilla debemos de reprenderlo en el nombre de Jesús y ver hacia adelante por eso es importante que podamos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados es importante que podamos decirle al Señor Señor ayúdenos ahora enojos siempre van a haber pleitos siempre van a haber disensiones a veces dentro de los pastores hay disensiones un pastor que ya tiene iglesia grande ya no le habla al hermanito o al pastor que está empezando acuérdate de tus inicios como empezaste con uno dos cinco hermanos y ahora Dios te ha dotado de favor y gracia para tener doscientas trescientas o quinientas o más personas gloria al Señor pero extiende la mano a aquel que empieza porque ahí ahí está la victoria cuando alguien empieza empieza con mucha fuerza con mucha ansiedad empieza con el llamado de parte del Señor para cumplir su misión pero esa misión no se va a poder cumplir si no estamos en unidad si no nos unimos a pregonar el evangelio te voy a narrar una una parte de la Biblia que dice que cuando Jesús iba a ser bautizado en el capítulo tres de Lucas habla sobre esto en el capítulo cuatro cinco seis de Mateo habla sobre esto que cuando él iba a ser bautizado en aguas Jesús iba a ser bautizado Juan el bautista no sabía quién era el Mesías pero si había recibido por revelación que vendría uno más grande que él al cual no le iba a ser o no iba él a poder no te va a tener la autoridad el poder de desatarle ni las ni las correas del calzado de nuestro Señor Jesucristo sin embargo cuando Jesús se aparece y llega al río Jordán y es bautizado dice que Juan el bautista no quería bautizarlo Señor tú vienes a mí gírate bien lo que vamos a aprender esta mañana tú vienes a mí a que yo te bautice pero yo necesito ser bautizado por ti porque tú bautizas con fuego y yo bautizo con agua entonces Jesús le dice hey tranquilo deja permite que así se haga porque yo necesito ser bautizado por ti entonces Jesús se bautizó por por medio de Juan el bautista y se vieron los cielos abiertos se vio al padre oyó al padre decir este es mi hijo amado en quien tengo complacencia pero también estaba Jesucristo allí en el río Jordán y el Espíritu Santo bajó corporal como una paloma y posó sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que quiere decir eso quiere decir de que los dos eran personas de mucha autoridad y este mensaje va para los pastores no importa la autoridad que tú tengas no importa la autoridad que tenga otro siervo del Señor la clave del éxito ministerial está en humillarnos en la poderosa o bajo la poderosa mano de Dios y reconocer que todo lo que somos todo lo que tenemos y todo lo que creemos ser en la vida ha venido y ha provenido de parte de Dios nuestro Padre celestial de parte de Él es que se ha proveído todo el Señor entonces muchas personas dicen ah no es que yo mi iglesia o no mi púlpito no se lo cedo a nadie bueno si hay que tener mucho cuidado con las doctrinas mucho cuidado con el mensaje mucho cuidado con la palabra que alguien pueda decir o pueda dar al oyente porque hay mentes débiles hay oídos muy sensibles que necesitan espiritualmente recibir primero una dosis de información anterior o anticipada para poder escuchar a ciertas personas las cuales quieren mucho cuidado pero en sí cuando tu espíritu está conectado con el espíritu santo de Dios y tú entiendes y reconoces que sobre la otra persona también hay autoridad hay poder de parte de Dios tú no tienes temor no tienes envidia de lo que otro siervo del Señor pueda hacer porque de repente viene a bendecir tu vida de repente viene a darte de lo que Dios le dio a él dice la Biblia dan por gracia lo que por gracia habéis recibido entonces la gracia del Señor posa vive en nosotros pero entonces traigo a la memoria cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado los dos eran hombres de autoridad Jesucristo era un hombre de autoridad Juan el Bautista era un hombre de autoridad que hasta Herodes lo reconocía que todos lo reconocían nadie decía es como Juan el Bautista sin embargo cuando ellos dos se juntan y son uno para el otro dice que lo dejó que se lo sumergió en aguas en el río Jordán entonces nosotros a veces como siervo del Señor tenemos un problema un problema que quizás pueda ser debatible y es quien realmente tiene más autoridad que otro quien realmente tiene más avance más poder más potencial quien realmente puede liderar a a ciertos grupos de personas entonces Dios es Dios que nos delega autoridad y poder unción de lo alto cuando vivimos bajo la nube bajo la gracia del poder del Espíritu Santo Él es el que obra en nosotros en nuestras vidas entonces yo me admiro yo de corazón lo digo admiro aquellos hombres y mujeres a las cuales Dios les ha dado poder y autoridad pero que a pesar del poder y la autoridad que tienen siguen siendo humildes siguen siendo transparentes siguen siendo generosos siguen siendo sinceros con Dios y con el prójimo entonces es algo mis hermanos y amigos de admirar realmente cuando a pesar de que Dios te levante hasta las nubes nunca pienses en que tus fuerzas tu capacidad tu economía tus finanzas verdad tu estudio académico universitario que tienes te ha llevado a donde estás no tienes que creer que el que te ha llevado a las alturas ha sido Dios por lo tanto si Dios te llevó a las alturas es porque él tiene un plan un propósito diseñado para tu vida tiene un plan muy grande para tu vida pero viene otro con autoridad y sinceramente darle la mano y decirle bueno trabajemos juntos si es para el reino si es para la obra del señor trabajemos juntos trabajemos de la mano ahí está el secreto de la bendición entonces no hay por qué nosotros poder hacernos mayores mira en lo personal yo estoy erradicado realmente aquí en Guatemala Dios ha permitido hasta aquí seguir al frente de la obra y seguir trabajando en pro de la iglesia en pro de los proyectos que hay ya planificados para avanzar para crecer en la obra del señor sin embargo trato a manera de mantener la humildad la sinceridad me mantengo me mantengo el 90% de mi vida me mantengo trabajando me mantengo me mantengo siempre haciendo algo en lo material y en lo espiritual porque estas dos áreas yo las aprendí desde niño desde pequeño yo aprendí a trabajar en lo material en todas las áreas entonces porque porque es necesario trabajar en lo material todo pastor para mi que todo pastor debe de trabajar en lo material dice la vida que el obrero es digno de su salario para tu recibir salario primero tienes que trabajar entonces es lo que el pastor Hugo Marroquín está haciendo trabajando yo sé que Guatemala es un país con mucha libertad de pensamientos mucha libertad de religión es uno de los países que está en la en la cúspide de liderando lo que es religiones a nivel mundial ¿verdad? ¿por qué? porque porque nos hemos dado a conocer que somos un país soberano independiente y que necesitamos nosotros llevar la información las buenas nuevas la palabra el evangelio llevarlo a toda criatura entonces ahorita los tenemos proyectos de construcción tenemos proyectos de evangelismo tenemos proyectos de pro alimentación para las personas realmente pobres económicamente hablando en Guatemala tenemos el proyecto de poder llevar el evangelio a las cárceles a los hospitales a las calles tenemos este proyecto de de expandir más la palabra del señor más allá de nuestra casa más allá de nuestros contornos más allá de nuestras fronteras queremos llevar el evangelio de nuestro señor Jesucristo y quizás mis hermanos y amigos consumamos el resto de nuestra vida llevando el evangelio pero la gran comisión a la que el señor nos envió no podemos dejarla ni podemos desenfocarnos ni podemos renunciar escucha esto no podemos renunciar al llamado que el señor nos ha hecho en esta tierra si el señor te entregó un talento dice la biblia que cuando él nos entrega un talento nosotros vamos a entregar cuentas por ese talento algunos tienen cinco talentos bueno a trabajar esos cinco talentos eres músico eres cantante eres predicador ya te dije tres eres padre de familia eres un economista eres un maestro eres un catedrático pues tú tienes que trabajar en esa esa información tú tienes que trabajar esos 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 talentos que Dios te ha dado no importa cómo cómo lo hagas pero tienes que hacerlo en el nombre de Jesús la mies es mucha dijo el señor y los obreros son pocos hay mucha gente que tu alrededor los vecinos compañeros de trabajo están ansiosos están deseando que alguien les dé una palabra que alguien les dé un mensaje de convencimiento hay personas que mira sabías tú que hay estadísticas de suicidio hay estadísticas de personas que han llegado a pensar realmente que aún la vida no tiene precio no tiene valor la vida no es nada y nosotros como cristianos sabemos que la vida es mucho la salud es mucho la libertad es mucha por lo tanto no tienen precio no se pueden comprometer la vida eterna no la podemos comprometer entonces si nosotros entendemos eso hay que compartirlo con aquellos que no lo saben Jesús dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones fíjate bien el enfoque de nuestro señor Jesucristo era todas las naciones luego bautice en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces cuando tú realmente te comprometes o nos comprometemos a hacer la obra del señor en la tierra el señor nos va a recompensar él te va a respaldar él te va a proveer él te va a suplir él te va a conectar las personas que han de estar contigo todo el tiempo personas que van a ayudarte personas que que indirectamente tú nunca pensaste que iban a ser útiles en la obra del señor sin embargo Dios va a dar favor y gracia para con esas personas y yo sé que que Dios quiere hablarnos esta mañana por medio del mensaje de la palabra del señor Dios quiere hablarnos por medio de de su palabra quiere advertirnos mira mira la situación mundial como está hoy en día hoy estamos viviendo cosas difíciles mis hermanos y amigos Dios hoy estamos viviendo cosas terribles y lo que viene quizás va a ser peor porque va a venir un día en que la humanidad misma si no se doblega a los pies de Cristo los presidentes y congresistas diputados para tomar decisiones deben de consultar a Dios primero no por ustedes mismos sino a Dios para tomar cualquier decisión legislativa cualquier decisión científica cualquier decisión médica o académica hay que consultar a Dios que dice Dios en su palabra vamos Estados Unidos fue un país fundado bajo los reglamentos bíblicos bajo la Biblia la poderosa palabra de Dios sin embargo he visto que los mismos presidentes que ponen la mano sobre la Biblia para hacer juramento a favor del pueblo a favor de la religión a favor de Dios son los mismos que hacen leyes antimorales que ponen leyes en contra de la misma palabra del Señor y por eso es que Dios va a mandar juicios sobre la tierra por eso es que Dios está permitiendo que haya esas protestas esas huelgas esa calamidad esas hambres que hay ahora en el mundo mis hermanos y amigos no es porque Dios quiera es porque la misma humanidad la misma gente está permitiendo que la ira que el enojo de Dios esté descendiendo miren lo que le pasó a Sodoma y Gomorra dice la Biblia que el pecado de Sodoma y Gomorra llegó a la presencia de Dios y Dios en su corte celestial dictaminó mandarle juicio a Sodoma y Gomorra no sin antes mandar dos mensajeros a sacar a Lot sacarlo de Sodoma y Gomorra pudieron salvarse pudieron ver ellos escuchado a los ángeles escuchado a los siervos del Señor que estaban como pregoneros ahí predicando en Sodoma sin embargo el juicio de Dios cayó sobre la tierra y fueron consumidos en fuego lo mismo le pasó a Nínive cuando iba a ser destruido Nínive Dios mandó a Jonás a que le fuera a predicar a la gente de Nínive arrepentidos porque dentro de 40 días Nínive será destruido y dice la Biblia que el rey de Sodoma de Sodoma de el rey de Nínive él escuchó el mensaje del profeta y entonces se arrepintió él se arrepintió su casa su familia sus hijos sus parientes sus criados se arrepintieron todos y puso una ley que todos tenían que estar en ayuno y oración hasta que Dios se arrepintiera y Dios se arrepintió de quemar a Nínive escucha esto todo por qué porque el pecado había llegado había subido pero sin embargo la humildad y la obediencia del rey de Nínive hizo que Dios se arrepintiera entonces si nosotros la iglesia del Señor el pueblo de Dios los evangelistas apóstoles profetas siervos del Señor músicos cantantes diáconos todos nos humillamos en la poderosa mano de Dios Dios puede tener la violencia Dios puede tener todo lo que está pasando en el mundo entero mis hermanos y amigos para Dios no hay nada difícil para Dios no hay nada imposible habrá acaso algo imposible para Dios verdad que no hay entonces para Dios todo es posible todo está en que nos humillemos en la poderosa mano del Señor la Biblia dice de que si mi pueblo se humillare en el cual mi nombre es invocado yo descenderé de los cielos escucharé 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 su oración y sanaré su tierra entonces cuando tú y yo nos humillamos en la poderosa mano de Dios Dios es capaz de él también bajar y escuchar nuestra oración escuchar nuestro clamor y más cuando tú eres generoso en la obra más cuando tú tienes un corazón desprendido para ayudar en la obra del Señor Dios te va a bendecir mucho más con una mano das y con la otra mano recibes la bendición del Señor nunca cierres el puño para bendecir para obedecer a la ley a la palabra del Señor entonces quiero decir con eso mis hermanos y amigos es de que hoy en día más que todo necesitamos la unidad vuelvo a repetir el salmo mirar cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía hoy en la mañana desperté teniendo un sueño y desperté realmente en un lugar que no conozco en unas peñas unos lugares muy lejanos y algo que venía a mi corazón mientras despertaba era mirar cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía esa unidad Dios no la ha encontrado todavía no está establecida sobre la tierra todo por culpa de nosotros los líderes estamos divididos muchas veces estamos cada tiempo con su propio reino y no debemos de ser así aquí hay que establecer el reino de los cielos que se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo que se haga también en la tierra el pan nuestro de cada día dándolo hoy dijo el Señor perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o sea que hay muchas cosas mis hermanos y amigos que pueden afectar que fluya que descienda la bendición de Dios sobre nuestras vidas hay muchas cosas que pueden ayudar y otras que pueden afectar de que venga realmente una bendición muy grande sobre nuestras vidas queremos muchas veces la bendición de Dios pero no queremos obedecer a la palabra del Señor no queremos ser fieles a los mandamientos del Señor no queremos ser fieles a la ley a los estatutos a los reglamentos de parte de nuestro Dios entonces si tú tienes un hijo y este hijo no te obedece no obedece al papá no obedece a la mamá es rebelde que crees tú que va a ser las consecuencias cuál va a ser el resultado de este muchacho que falló este muchacho que es rebelde este muchacho que desobedece las consecuencias van a ser malas pero si tienes un hijo que es obediente a lo que tú le mandas hacer a lo que tú le dices si eres obediente a la voz del padre a la voz de la madre creo mis hermanos y amigos que tú lo vas a amar tú le vas a dar como padre tiene la responsabilidad de darle ¿por qué? porque es un hijo obediente igualmente somos nosotros en el camino del Señor somos hijos de Dios y la pregunta que siempre le hago a la gente es ¿está seguro usted de ser hijo de Dios? entonces la verdad que muchas personas no saben responder a esa pregunta si realmente son hijos de Dios porque muchas personas si quieren ser hijos pero sin obediencia si quieren ser hijos de Dios pero sin obedecer a lo que nuestro Padre Celestial nos está mandando a hacer entonces si no queremos obedecer ¿qué clase de hijos somos? dice la Biblia en Mateo capítulo 12 si usted trae su Biblia pues búsquelo si no la tiene pues aquí está en la pantalla pero miren lo que dice la palabra del Señor Mateo capítulo 12 el verso 36 mas yo digo ¿qué dice? que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta ¿qué dice? ¿esta es palabra de Dios o no? ¿es palabra de Dios o no? ¿qué dice? es un delicado ¿sabe cuál es el problema de muchos? que no conocen o desconocen o conocen pero no saben el resultado o las consecuencias por eso mis hermanos a mí casi nunca usted me va a oír hablar en mal de alguien ¿sabe por qué? porque yo le tengo miedo a esto ¿sabe qué es una palabra ociosa? es una palabra sin resultados o sin fundamentos una palabra ociosa es que alguien le contó a usted un chisme sabiendo la otra persona que es chisme porque mire la cualidad de un chismoso ¿sabe cuál es? que él mismo se inventa los chismes y hace que otro lo crea y lo repita ahora tenemos un gran peligro con el internet porque hay muchos que se levantan falsos y hay gente que lo mira y cuando viene a sentir lo repite pastor usted sabe lo que dicen de fulano de tal si el pastor no está preparado dice ay de veras y ya viene a contárselo a otro usted y yo no podemos ser partícipes de malas informaciones usted tiene el poder de cerrarle la boca ¿sabe por qué? porque un demonio para transportarse de un lugar a otro necesita un cuerpo y usted no sabe a quién el diablo va a usar para transmitirle veneno a su corazón para que usted crea la mentira si a mí no me consta algo no lo digo aunque me lo digan diez veces las mismas personas no lo creo lo tengo que ver y aún viéndolo tengo que amar al perdido tengo que amar al pecador tengo que amar a la persona que anda mal mira lo que dice la biblia